La Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica celebró su primer aniversario de creación con la realización de un taller. Se trató de una jornada de consultoría y capacitación que contó con la participación de docentes y profesionales. La Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica está cumpliendo un año y como una manera de celebrar la creación de la Secretaría estamos aquí reunidos todo el equipo para pensarnos, para ver cómo podemos aportar en nuestros procesos. Ya es la segunda jornada que nos convoca durante el 2018 y esta oportunidad hemos convocado al licenciado Víctor Hugo Fernández con la licenciada Mariana para que nos ayuden en este trabajo que es importante de definir nuestros procesos claramente, de saber y pensar nuestra visión como Secretaría, dado que estamos cerrando ya pronto un año y tenemos que pensar en las actividades 2019. La verdad que celebro estar con todo el equipo, trabajar de este espacio y siempre pensando en cómo nosotros podemos aportar a la universidad y aportar a la sociedad. Se llevó a cabo el acto académico de imposición de título de profesora extraordinaria emérita, otorgado a la profesora Nori Ester Chein de Awad, la UNCE honra designando con este título honorífico a aquellas personas que a través de su vida y su trayectoria han dejado un valioso legado por sus enseñanzas. Durante la ceremonia se ofrecieron cálidos mensajes de admiración hacia la profesora, estos mensajes estuvieron a cargo de docentes de las universidades nacionales de Catamarca y Chaco Austral, así como de colegas de esta universidad. Chein recibió de manos del rector y de las autoridades el diploma, la medalla y copia de la resolución que la nombra profesora extraordinaria emérita por la UNCE. Se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades, un seminario que abordó la importancia de la agricultura familiar para la sociedad. Estuvo bajo la coordinación de la doctora Liliana Vélez de San Marco. Asistieron alumnos de la UNCE, de diversas carreras, así como estudiantes de la Universidad Católica, profesionales, docentes e investigadores, agricultores y representantes de organismos públicos. Se trataron temáticas como estrategias para el desarrollo local de una agricultura familiar sustentable ante la globalización, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad como ejes del desarrollo en Argentina, entre otros. La doctora Alicia Camiloni brindó una conferencia denominada La Enseñanza Orientada al Desarrollo de la Creatividad. Esta actividad estuvo organizada por la Cátedra Abierta Pensar Nuestra América y el Doctorado en Educación de la Escuela para la Innovación Educativa. Camiloni, además de ser doctora honoris causa por la UNCE, es profesora en diferentes carreras, maestrías, especializaciones y posgrados. Ha dictado conferencias en numerosas instituciones y asesora a organismos educativos de nivel nacional e internacional. La Enseñanza Orientada al Desarrollo de la Universidad Católica